Bienvenidos a Momento de Oración. Hoy nos reunimos con devoción para pedir la intercesión del Dr. José Gregorio Hernández, el médico de los pobres y ferviente servidor de Dios. En estos tiempos de incertidumbre que se vive actualmente en nuestra querida Venezuela, elevamos nuestras súplicas para que la paz y la armonía florezcan en nuestra tierra. Les invito a unirse en esta oración con fe y esperanza. Compartan sus intenciones y peticiones en los comentarios para que juntos formemos una comunidad de oración poderosa. Que el Dr. José Gregorio Hernández, siempre preocupado por el bienestar de su pueblo, nos guíe hacia un futuro lleno de paz y unidad. Comencemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dr. José Gregorio Hernández, hoy me presento ante ti con el corazón abierto y lleno de esperanza, implorando tu intercesión divina en favor de nuestra querida Venezuela. Tú, que en vida fuiste un ejemplo de bondad y servicio al prójimo, escuchaste los lamentos de quienes sufrían y extendiste tu mano para sanar con amor y dedicación. Te ruego que ahora escuches las súplicas de un pueblo que clama por paz y justicia. Con profunda fe y devoción, me uno a todos aquellos que confían en tu protección, sabiendo que tus actos de caridad y tu vida ejemplar continúan inspirándonos. En estos tiempos de incertidumbre y tribulación, nos vemos abatidos por las dificultades que día a día enfrentamos. Siento en mi interior la angustia y el desasosiego que han llenado los corazones de mis hermanos venezolanos. Te pido, José Gregorio, que intercedas ante el Señor Todopoderoso, para que nos conceda la fortaleza necesaria para superar estas pruebas y encontrar el camino hacia un futuro de paz y prosperidad. Que tu ejemplo de vida nos inspire a mantenernos firmes en nuestra fe, a pesar de las adversidades que puedan surgir. Doctor de los pobres, tú que conociste de cerca el sufrimiento humano, te imploro que derrames tu compasión sobre aquellos que más lo necesitan en este momento. Que tu espíritu de servicio nos guíe a ser solidarios con nuestros hermanos, y que aprendamos a ser instrumentos de paz y reconciliación en nuestro entorno. Con humildad y gratitud, te pido que nos enseñes a amar sin condiciones, a perdonar con generosidad, y a trabajar juntos por un bien común, dejando de lado nuestras diferencias y rencores. En esta tierra bendita que tanto amaste, ayúdanos a encontrar el sendero de la esperanza, a revivir los sueños de libertad y justicia que anhelamos para todos los venezolanos. Que el Señor, por tu intercesión, ilumine a nuestros líderes, para que gobiernen con sabiduría y rectitud, poniendo siempre en primer lugar el bienestar de cada ciudadano. Te ruego que nuestras voces sean escuchadas y que las decisiones se tomen pensando en la paz y el desarrollo integral de nuestro pueblo. Oh, venerable José Gregorio, sabemos que eres un puente entre el cielo y la tierra, un mediador incansable que se preocupa por las necesidades de quienes habitamos este mundo. Por ello, te suplico que alivies las penas de las familias que han sido separadas, que consueles a aquellos que han perdido la esperanza, y que restaures la fe en quienes sienten que han sido olvidados. Que tu ejemplo nos anime a buscar siempre la verdad y la justicia, y que seamos portadores de amor y compasión. En medio de la crisis, te pido que nos ayudes a encontrar la paz interior, que aquietes nuestras almas atribuladas y nos des la serenidad necesaria para afrontar las dificultades con valentía. Que nuestros corazones sean un reflejo de tu bondad, y que podamos ser faros de luz en medio de la oscuridad que nos rodea. Te ruego que nos protejas de todo mal y peligro, y que siempre sintamos tu presencia a nuestro lado, guiándonos hacia un futuro más brillante. Te encomiendo, doctor de los milagros, la salud de todos los venezolanos, especialmente de aquellos que sufren enfermedades y dolencias físicas y espirituales. Que tu legado de sanación continúe obrando prodigios en nuestra nación, y que podamos ser testigos de la recuperación de los enfermos y la liberación de los afligidos. Que tus manos sanadoras toquen a todos aquellos que necesitan alivio, y que tu espíritu de amor nos inspire a cuidar de los más vulnerables. Concédenos, querido José Gregorio, la gracia de vivir en armonía y en paz, aprendiendo a ver en cada ser humano un reflejo de Dios. Que sepamos construir puentes de reconciliación y entendimiento, y que nuestra fe nos impulse a luchar por un mundo más justo y equitativo. Que nuestras acciones diarias sean un testimonio de amor y servicio, siguiendo tus pasos y honrando tu memoria en cada gesto de bondad y generosidad. A ti, que fuiste llamado el médico de los pobres y que entregaste tu vida al servicio de los demás, te pido que inspires a nuestros jóvenes a seguir tus enseñanzas y a convertirse en agentes de cambio y esperanza. Que tu vida sea un faro que ilumine el camino de las nuevas generaciones, y que puedan encontrar en ti un modelo de virtudes y entrega al prójimo. Que nuestra juventud se levante con coraje y determinación para construir un futuro de paz y prosperidad para todos. En esta plegaria, también elevo mis súplicas por todos aquellos que, fuera de nuestras fronteras, sienten en su corazón el amor por Venezuela. Que sientan tu protección y tu bendición, y que siempre mantengan viva la esperanza de regresar a una patria libre y en paz. Que tu ejemplo nos una a todos, sin importar la distancia, en un abrazo fraterno de solidaridad y amor por nuestra tierra. Finalmente, querido Dr. José Gregorio, te pido que nunca nos abandones, que siempre estés presente en nuestras vidas, guiándonos con tu sabiduría y protegiéndonos con tu amor. Que cada día nos acerquemos más a Dios, fortalecidos por tu intercesión y tu ejemplo de vida cristiana. Te ruego que intercedas por nosotros ante el Señor, para que nos conceda la paz que tanto anhelamos y que podamos ver realizados nuestros sueños de un país unido y próspero. agradecemos profundamente la oportunidad de reunirnos hoy y elevar nuestras oraciones al Dr. José Gregorio Hernández, un ejemplo de dedicación, amor y servicio. Damos gracias por la paz, la salud y la unión que Él inspira en nuestros corazones y por su intercesión divina en nuestras vidas. Que su ejemplo nos guíe para ser mejores cada día y trabajar por el bienestar de todos los venezolanos. También damos gracias por la oportunidad de estar aquí juntos, compartiendo nuestra fe y esperanza por un futuro mejor para nuestra querida Venezuela. Les invitamos a suscribirse y formar parte de nuestra comunidad, donde compartimos fe, apoyo y solidaridad. Unidos, podemos fortalecer nuestra fe y continuar rogando por la paz, el amor y la prosperidad de nuestro país. Que cada uno de nosotros se convierta en un faro de esperanza y paz en nuestra comunidad, siguiendo el ejemplo de José Gregorio Hernández, para juntos lograr un cambio positivo. Que la bendición de Dios y la protección del Dr. José Gregorio Hernández estén siempre con nosotros y con todo el pueblo venezolano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.